Después que uno vive Veinte desengaños ¿Qué importa uno más? Después que conozca La acción de la vida No debes llorar Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar Porque es acarto la cuenta inmortal La vida es un sueño Y todo se va La realidad es nacer y morir ¿Por qué llenarnos de tanta ansiedad? Todo no es más que un eterno sufrir El mundo está hecho De infelicidad Después que uno vive Veinte desengaños Que importa uno más Después que conozca La acción de la vida No debes llorar Hay que darse cuenta Que todo es mentira Que nada es verdad Hay que vivir el momento feliz Hay que gozar lo que puedas gozar ¿Por qué sacando? Porque sacando la cuenta inmortal La vida es un sueño La vida es un sueño De infelicidad 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 Gracias.